Nuestra vida corre peligro En el trabajo, en la carretera, en la escuela Y donde quiera que andemos Existe el peligro Pero hoy hablaremos de la solución Somos Radio Reflexión Síguenos en nuestro canal de YouTube Como Radio Reflexión En Facebook Como Ministerio Pentecostés Ríos de Agua Viva Síguenos Buscas un lugar donde puedas sentir la presencia de Dios Y conectarte con otras personas que comparten tu fe Te invitamos a unirte a Ministerios Pentecostés Ríos de Agua Viva Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Salmo 133 1 Nos reunimos todos los domingos de 2 a 4 pm Lunes y miércoles de 7 a 9 pm Estamos ubicados en el 16339 Owen Street En Madera, California Para más información Solo llama al 559-974-0713 Te esperamos en Ministerios Pentecostés Ríos de Agua Viva Nuestra vida terrenal Nuestra vida física Se encuentra en peligro todos los días En el trabajo En la carretera En las escuelas Y de una manera u otra Tratamos de buscar la solución Pero En la vida espiritual Nosotros por nuestra propia cuenta No podemos Encontrar una solución Pero Encontramos en el Salmos 91 Encontramos también el peligro Mucho peligro Pero Encontramos La solución divina Dice en Salmos 91 El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Diré yo A Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Cuando empezamos a confiar en Dios Encontramos la palabra clave Que dice Él te librará Te librará ¿Te librará de qué? Nos librará Del lazo del cazador Nos librará De la peste destructora Nos librará Nos librará Del terror nocturno Nos librará De la saeta Que vuele de día Nos librará De la pestilencia Que anda en la oscuridad Nos librará De la mortandad Que en medio del día Destruya Y nos librará De la plaga Que toque tu morada Somos sus amigos Radio Reflexión Patrocinados por Ministerios Pentecostés Ríos de Agua Viva Síguenos Síguenos en nuestro canal Estamos subiendo Contenido Contenido De edificación Para nuestras vidas Estamos subiendo Información Acerca de De todo un poco Síguenos Somos Radio Reflexión ¿Quieres profundizar en tu fe Y expandir tus conocimientos teológicos? ¿Convertirte en un líder más eficaz En tu comunidad religiosa? Ministerios Pentecostés Ríos de Agua Viva Es el lugar para ti Ofrecemos cursos de capacitación Disipulado Evangelismo Liderazgo Mayordomía Hermenéutica Y homilética Para mejorar tus habilidades de predicación Llama hoy al 559-974-0713 Para obtener más información sobre nuestros cursos Y cómo podemos ayudarte a crecer en tu fe Ministerios Pentecostés Ríos de Agua Viva Te esperamos